¡One Punch! Y bueno justamente como estaba comentando la verdad es que la noticia de que Blast está acompañado por un grupo de héroes fue tremendamente brutal ya que como sabrán el manga de One Punch. Está basado directamente del webcomic realizado por One. Lo interesante de todo esto es que en el webcomic no hay registro de este grupo de héroes por lo que podemos decir que en este momento la historia de Blast y sus compañeros es totalmente original del manga y no sabemos casi nada al respecto solamente lo poco que se nos ha ido revelando. Ya que si aquello que sabemos es que Blast de alguna manera se está enfrentando a Dios tratando de contener su inmenso poder. Pero al parecer él no es el único que se está encargando de todo esto sino que tiene un grupo de aliados que posiblemente tiene el mismo objetivo. Pero bueno ya con esto ahora si comencemos directamente con el análisis. Respondiendo a la primera pregunta ¿Quién será este grupo de misteriosos héroes que acompaña a Blast? Y bueno una de mis primeras suposiciones podría ser que se trate de héroes planetarios. Es decir el héroe más poderoso de cada planeta se ha unido para detener así la amenaza que Dios significa. Esto podría ser la teoría más débil ya que en su momento Boros nos dijo que viajó por todo el universo en busca de un rival digno y nunca logró encontrarlo. Por lo que si realmente este grupo de héroes perteneciera al mismo universo de Blast y los demás posiblemente Boros debió haber encontrado alguno en otro planeta. Y esto bajaría mucho el hype ya que significaría que estos héroes misteriosos no están a nivel de Boros. Por lo que a mi parecer en este aspecto la teoría más acertada o la que tiene mayor sentido es que en lugar de que sean héroes planetarios son más bien héroes dimensionales o universales. Lo que quiere decir es que cada uno es el más poderoso de su propio universo o dimensión. La verdad esta posibilidad es la que tiene mucho mayor sentido ya que de igual manera podrías meterte al ámbito del multiverso. Cosa que al menos en películas actualmente está tomando una gran popularidad por lo que tendría sentido tratar de explorar todo esto. Además de que como lo mencioné se justificaría que no se puede dar un encuentro fácilmente entre estos héroes. Por otro lado también sabemos que las capacidades para crear portales de Blast no son tan comunes ya que este va a través del espacio-tiempo. Es decir también llega a lugares en los que el tiempo pasa más rápido o más lento. Por lo que tendría sentido que realmente viaje a otras dimensiones o universos. La verdad es que yo me quedo con la teoría de que realmente en One Punch Man tenemos un multiverso. Sería espectacular. De hecho algo que me encanta de estas suposiciones que algunos dicen que de esta manera también podríamos suponer que el webcomic es básicamente canon pero se desarrolla en otro universo diferente. Sería increíble. De hecho también bajo esta suposición podría surgir la teoría de que realmente estos héroes son Blast de otros universos. Sería una completa locura pero sería genial ver variantes de Blast de otros universos. Quedaría espectacular. Tal vez también podría haber variantes de Saitama en alguno de ellos. Pero bueno una vez analizada esta situación ahora pasemos con otro tema interesante. Y es a quien están enfrentando. Ya que de primera instancia obviamente el enemigo más claro es Dios. Ya que el mismo Blast ha declarado que está tratando de contenerlo. Por lo que la posibilidad más grande es que este grupo se haya reunido debido a que Dios está causando estragos a nivel multiversal o dimensional. Efectivamente estaría tratando de invadir todas las dimensiones o universos de cada uno de los héroes. Y estos se habrían levantado para tratar de impedir el dominio de Dios sobre estos mundos. De igual manera este podría ser un grupo de héroes directamente elegido para enfrentar este tipo de amenazas que tienen el máximo nivel de poder. Otro aspecto interesante es que muchos comentan que en este punto podría tomarse cierta referencia de lo que es el fanfic de Saitama vs. God. Honestamente voy a decir que no lo he leído pero por lo que he visto en este fanfic también se presenta a Dios como una amenaza tremenda. Además de que hay la existencia de varios dioses. Por lo que esto también podría ser una posibilidad que Dios pueda dividirse de alguna manera para así atacar múltiples dimensiones o universos a la vez. Siendo esta la razón por la cual un equipo de héroes de diferentes mundos debe reunirse. Honestamente estoy muy emocionado sobre la posibilidad que esto pone sobre el universo de One Punch Man. Creo que en un futuro cuando lleguemos a desarrollar este arco con mayor claridad va a ser una verdadera locura. Estoy impaciente de verlo. Pero bueno continuando con el análisis de la situación. Un aspecto que no comenté y la verdad es que podría tener gran relevancia. Es que cuando Blast reaparece en el manga lo vemos con algunas heridas y manchas en su traje. Lo que significa que este tiempo que desapareció entre que libera a Saitama y los demás y posteriormente visita a Tatsumaki ocurrió una batalla realmente intensa. Como ya había mencionado si realmente Blast se está moviendo entre dimensiones podría haberse movido a una en el que el tiempo pase mucho más rápido. Por eso a pesar de que nosotros detectemos que es muy poco tiempo para Blast pudo haber pasado bastante. Lo suficiente para mantener una pelea realmente brutal. De esta manera pasamos a otro aspecto realmente interesante. Y este es ¿Cuál es el nivel de poder de este grupo de héroes? Ya que de primera instancia tomando como referencia a Blast siendo parte de este grupo de héroes misteriosos. Podemos suponer que estos héroes son los más poderosos que hayamos visto. Muy por encima de la clase S que en este arco han sido bastante humillados. Por lo que si fácilmente podríamos estar frente a héroes que alcanzan el nivel de amenaza a Dios. De hecho Blast ya nos demostró parte de su poder al superar en velocidad a Flash y Flash. Y también cargar fácilmente un cubo que era extremadamente pesado. Por lo que su poder no puede tomarse a la ligera. De esta manera surge la pregunta de si realmente este grupo de héroes son aquellos que han roto su limitador. La verdad es que esta posibilidad me llama muchísimo la atención. Ya que tendría sentido debido a que sabemos que supuestamente el imitador es impuesto por Dios. Por lo que aquellos guerreros que logran romper el imitador serían los indicados para enfrentar a esta amenaza multiversal. Así que si podríamos estar frente a un grupo de héroes que rivalizan en poder con Saitama. Obviamente de acuerdo a las reglas de One Punch Man sería muy difícil suponer que alguien logre superar al calvo con capa. Pero aún así podría ser que sean los más cercanos a su nivel de poder. Honestamente como dije estamos frente a un arco impresionante. De esta misma manera nos surge la pregunta de si realmente Blast será el más fuerte de este grupo. O habrá personajes aún más poderosos que él. Ya que algo que sí les debo decir es que posiblemente digamos que Blast no le gana a Saitama. Pero por ahí parece haber algunos otros héroes calvos. Así que cuidado con ellos. Sabemos lo que significa el poder de la calva en One Punch Man. Pero bueno siguiendo con algunas otras teorías interesantes al respecto. Una de las suposiciones que podría hacerse canon a futuro. Es que realmente este grupo de héroes esté ligeramente basado en la liga de la justicia. Esto debido a que desde que se menciona la existencia de Blast y su presentación. Él es una clara referencia a Superman. Ya que se exhibe su enorme poder, su capa y también supuestamente lanza rayos por los ojos. Por lo que teniendo esto en cuenta podría ser que el grupo de héroes que sigue a Blast. También tenga ciertas referencias o similitudes con algunos miembros de la liga de la justicia. De hecho ahí mismo alcanzamos a ver a una chica que podría representar fácilmente a la mujer maravilla o algo por el estilo. Por otro lado otra de las teorías que he leído es que realmente este grupo sean unos androides. En determinado momento se nos dijo que Blast lideraba un ejército de robots. Aunque esto ya no me gustaría tanto. La verdad es que la idea de héroes multiversales me suena mucho mejor. Además de que la frase de Blast de no estoy peleando solo ahí afuera. Nos hace entender que realmente a estos héroes los considera sus verdaderos compañeros de igual a igual. Por lo que no tendría mucho sentido que sean androides creados por él. Otra de las posibilidades respecto a este grupo es que realmente sean parte de la élite de los sperm. Como sabemos existe un grupo de personas que tiene poderes psíquicos más allá de lo común. De hecho se había mencionado que Blast es uno de ellos. Posiblemente este grupo haya llegado a desarrollar diferentes habilidades a partir de la telequinesis. Siendo la élite en cuanto a capacidad se refiere. De hecho de cierta forma esto podría reforzar la relación de Blast y Tatsumaki. Siendo que tal vez Blast la está buscando a ella como su posible sucesora. Sería sin lugar a dudas una posibilidad interesante. Y bueno por último quería revisar algunos de los diseños mostrados. Para que veamos si podemos descubrir algo interesante. De primera instancia comenzando de izquierda a derecha. Vemos a un tipo con la cabellera un poco larga. Aunque la verdad no hay nada resaltante que deba comentar. Posteriormente observamos a un tipo como lo dije algo calvo. Que siendo honesto rápidamente me recordó al Blast que se presentó por primera vez en el webcomic. Este diseño me suena bastante ya que incluso vemos que en el pecho tiene una especie de triángulo o algo por el estilo. Por lo que podría hacer referencia al traje de Blast inicial. Mostrándonos que tal vez la teoría de las diferentes variantes de Blast podría tener sentido. Posteriormente vemos a uno de los personajes que podría ser de los más poderosos. O al menos de los más fuertes físicamente en este grupo. Que es ese tipo gigante el cual tiene una enorme melena. Sin lugar a dudas espero que él sea una especie de criatura monstruosa. Como dije tal vez un león o también un humano extremadamente musculoso. La verdad es que el diseño de este tipo tiene un potencial enorme. Continuando de esta forma a lo lejos vemos a otro personaje que es el que menos se muestra. Y la verdad es que pienso que este podría ser el más poderoso de todos. Porque si normalmente cuando guardas mucho misterio sobre alguien es bastante importante. Así que yo apuesto a que ese personaje del fondo es el más fuerte del grupo e incluso podría ser el líder. Por otro lado seguimos moviéndonos y hay un personaje la verdad no puedo decir nada de él. Es el que menos se muestra no alcanzamos a ver nada al respecto. Y después pasamos con la waifu. Si ya me imagino como Murata va a representar a esta waifu lo estoy deseando. Pero honestamente tiene todo el papel para ser un personaje extremadamente poderoso. La verdad es que su diseño es bestial. Algo que también me comentaron es que podría haberse que alguno de esos personajes o tal vez la chica sea de la raza de Boros. Ya sabemos que esta raza tiene un potencial impresionante. Tal vez ella logró dominar algunas de las técnicas finales de Boros para mantenerlas mucho más tiempo. Y de esta manera alcance poderes inimaginables. La verdad es que la waifu del grupo es la que llama muchísimo mi atención y tengo expectativas enormes. Por otro lado continuando con los diseños otro de los que se nos muestra más claramente es este tipo de capa con una especie de hombreras o bufanda enorme. La verdad me recuerda algo a Doflamingo pero también parece tener uno de los diseños más extravagantes. Y por último vemos simplemente a otro tipo que parece ser calvo y solo le alcanzamos a ver los ojos. Pero bueno la verdad es que las posibilidades con este grupo será increíble. Puede que a través de la historia se nos vaya presentando uno por uno o tal vez ya directamente en el arco de Blast lleguemos a conocerlos a todos. Es una expectativa realmente interesante. De hecho ya para terminar me encanta la inclusión de estos personajes ya que el manga supo que uno de los más grandes misterios en One Punch Man era Blast y su diseño. Y si lo vas a liberar ahora como lo hicieron lo más inteligente es crear un nuevo misterio para que la expectativa no decaiga. Así a pesar de que Blast ya fue revelado en este arco tan temprano ahora te dejan a la expectativa de ver qué es lo que oculta además de cuál será el diseño y personalidad de sus compañeros. Honestamente Murata y One lo han hecho fenomenal. Este capítulo me voló la cabeza y de verdad tengo mis expectativas al límite. Me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios y si tienen alguna otra teoría o suposición respecto a este grupo los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Sonkun Sensei, Rodrigo García, Alestadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Ruxbejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.